Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Warhammer Chaos Vane para continuar por aquí con la aventura del enano que básicamente, bueno pues tenemos que ir a encontrar el campamento del Chaos un poco, bueno pues, historia mía no puse la intro y al no poner la intro a lo mejor estáis un poco perdidos con qué es lo que ha pasado aquí básicamente hay un señor malo maloso, vale, que creo que se llama Cal o Cap o no sé tío que lleva una armadura del señor del Chaos, vale que básicamente es el que ha organizado todo esto con los dioses del Chaos, vale y luego pues está el emperador, que el emperador es el que ha venido y ha cogido y ha dicho hey, os voy a ayudar y coge en un momento dado, se carga a todo el mundo dios que se vuelve loco, se vuelve loco el enano, vale se carga al señor este y entonces restaura la paz, vale todo con ayuda de los héroes que somos nosotros básicamente así que, bueno pues ahora supuestamente los dioses están planeando una venganza por eso estamos buscando todos esos reductos de gente del Chaos que en un momento dado pues puedan estar planeando una nueva revuelta así que nada, pues eso, un poco por introduciros un poco la... un poco por introduciros un poco, dios capacidad de psicosemántica 10 bueno pues eso, por introduciros un poco lo que es la historia porque realmente tampoco hemos hecho mucho caso y simplemente estamos destrozando porque para eso es una RPG pero bueno, que la idea es un poco esa vale, estamos como en las murallas esto ya lo vimos el otro día, este escenario o por lo menos me suena que ya lo vimos a ver, vamos a montar por aquí ¿qué se ha quedado aquí? ha quedado... ah, vale, era una esfera de esa de vida vamos, de salud se puede aumentar el nivel de dificultad y todo ese tipo de cosas, vale lo que pasa es que como lo que quiero es hacer un vistazo al juego más que nada por ver un poquillo de que va y todo ese tipo de cosas pues tampoco quiero complicarme mucho que tenga que estar repitiendo pantallas o cosas por el estilo, vale así que por eso lo tengo puesto en dificultad normal que es donde se supone que de todas formas debería hacer esto o sea, entrar en una dificultad mayor es simplemente penar más que nada porque no tengo equipamiento y no tengo nada así que considero que lo primero que tengo que hacer es por lo menos pasarme la campaña en normal como mínimo y luego después ir viendo así que como entiendo que lleva ese patrón igual que otros juegos tipo Path of Assail, tipo Diablo, etcétera, etcétera de la misma manera entiendo que el juego este pues lo que pretende es que evidentemente tengamos una campaña muy rápida para que se pueda repetir y puedas estar haciendo determinadas pantallas con repetición, digamos ¿qué hace esto? bueno, un saltico nada, nada demasiado espectacular la verdad vale, vamos a ver supuestamente me han dado me han dado cosa nueva así que vamos a ver si lo podemos mirar a ver ¿sería aquí? no, esto es aquí vale, perfecto ok pues se supone que me han dado esta de carro superior así que va del tirón me la voy a equipar ahí está ah, no me la puedo equipar o qué punto de habilidad 10 nivel necesario 9 vale está todo correcto ¿por qué no me deja? ah, vale tengo que tener 9 puntos disponibles o sea, me tendría que quitar cualquier otra cosa para poder equiparme eso o sea que por ejemplo me podría quitar el ataque este del yunque y ya estaría vale, perfecto el ataque del yunque es que tampoco me dice mucho o sea, simplemente bueno, pues sí pegas ahí como un pepo y ya está pero tampoco es nada del otro mundo así que ya nos iremos equipando más adelante y este ataque ahora ralentiza cosa que antes no hacía lo cual está guay de momento sí que es cierto que tal y como comentaba Malicia los escenarios no tienen mucha variedad a ver, ahora estamos en las murallas se supone que ya es una parte exterior y tal pero le pasa como a muchos juegos que al final acaban cogiendo un shader como tónica habitual ¿vale? cuando hablo de un shader me refiero a un a un efecto de que básicamente lo que hace es igualar toda la cromatografía del juego básicamente a base de meterle pues eso un gris o un pastel o x cosa ¿vale? que lo que hace es que todo el juego se vea se vea de forma parecida pues los pepinazos pegan los pegas vamos a pegarle a este para cuando se entere lo que le ha pasado ya va a estar muerto oye son recios los colegas estos a ver que al final mueren como todos o sea aquí no va a quedar ni uno solo que sobreviva pero a ver vamos estamos a tope rabiosos hoy no he esquivado nada o sea he pasado olímpicamente de esquivar nada más que a base de pepinazos y ya está eso es a todo lo que me he dedicado he tirado para adelante como un loco y a pegarles y ya está que es como como me gusta a mi jugar este tipo de juegos en plan a destroyer y ya está muy bien así me gusta el tema de que huyan además como tienes que ir clicando para poder llegar hasta él es un poco rollo pero bueno hasta ello ¿cuántas hachas llevo? llevo dos hachas ¿verdad? si llevo dos es que como oculta una cuando golpea porque carga el brazo desde el culo básicamente o sea coge desde el culo echa para atrás y te arrea vale esto no lo vamos a equipar esto no lo vamos a equipar y si no lo vamos a equipar no lo vamos a equipar drenaje de salud que está guay y calía el botín más bien bueno da igual eso sí que se va a quedar así tal cual y esta está bien pero prefiero la que yo a ver cuanto más drenaje de salud llevemos mejor porque puedo saltar de aquí a aquí no para y por aquí arriba que me queda no me queda nada ok ha sido una una pantalla recta o sea si lo hubiéramos hecho sin matar nada hubiéramos llegado hasta el final sin problema ninguno vale y ya estamos otra vez en escenario de catacumbas puedes desatar la sed de sangre de tu personaje pulsando pulsando ¿qué? ¿qué es esto? cuando el indicador esté lleno eso que es el voy a entender que es el del el simbolito de los grados ¿vale? recogen los orbes rojos que aparezcan cuando los enemigos mueran para curarte y rellenar tu indicador de sed de sangre vale vale entonces desatamos sed de sangre vale me han dado un logro que se llama sed de sangre uh y ahora con cada con cada impacto cojo cuidado eh o sea lanzo como mierda cesas vale ok vista la sed de sangre interesante a ver es como una especie de ulti está guay y ahora podemos ir rellenándola ok y no la voy a rellenar probablemente hasta el jefe quizá me la tendría que haber guardado probablemente no lo descarto en absoluto a ver a coño que se te escapa otra vez los mismos escenarios ¿vale? o sea es el mismo rollo de alcantarilla con los mismos sitios en ese sentido la verdad que espero que haya más cambios porque como te decía antes antes de que me liara con todas estas cosas y tal básicamente todo el juego le pasa igual a dragon sun y otros muchos juegos ¿vale? tienen ese shader que lo hace que todo todo el juego básicamente sea a este que le pasa vamos a cabrearnos un poco y le pegamos unos cuantos pepinazos vale eso este le he dirigido con lo que me lo voy a comer si yo también pero vamos que va a pillar cacho este señor ya os lo digo vale bien intentado hasta luego bueno como os decía ahora mismo todo el juego se ve gris o sea es un poco cuando entras en las catacumbas se ve también como un poquito amarillo tiene buenos efectos de iluminación porque tiene buenos efectos de iluminación pero aún así el hecho de que todo el juego tenga ese tono le hace que le pierda un poquito de gracia a ver daño sostenido en el tiempo no se para que me serviría esto si me lo voy a equipar esto también y esto no es la regeneración de salud que me da un poco igual vale y esto daño sostenido en el tiempo es que realmente no se a que se refiere pero perderíamos crítico perderíamos a lo máximo no me interesa de momento me quedo con el otro no me suele gustar mucho tampoco cuando un juego tiene demasiadas estadísticas ¿sabéis? o sea prefiero que tenga cuatro cosas o que no tenga ninguna directamente que se base todo directamente en me sube daño me baja daño o me aumenta defensa me baja defensa ya está y diréis pero entonces no es un RPG ya pero me suele gustar que en este tipo de juegos que básicamente el objetivo es pegar y punto que como mucho haya en plan que tengas que sacrificar daño por velocidad o cosas por el estilo ¿vale? y ya está pero algo como muy básico y muy sencillote no nada loco vamos a coger por aquí calzado también vamos a ver calzadete me sirve los pantalones venga va daño de contraataque es que no está mal esto y realmente son cuatro armaduras tampoco es tanto vale va a estar vale por ahí y seguimos todavía no sé dónde tengo que comprar ni qué tengo que hacer con ello pero lo descubriremos voy a limpiar esta zona aquí simplemente por el tema de los fragmentos esos de ira por si acaso llegamos aquí a algún boss que es lo normal porque estamos buscando el campamento del caos y no vaya a ser que tengamos un combate chulo mira otro pesado de estos no sé no te vas a olvidar de mí ya puedes empujarme para atrás y todo lo que tú quieras que vas a pillar cacho sí o también vale perfecto ha sido buena opción el venir por aquí porque nos hemos llevado ahí una cosita de boss bueno de mini boss o elite o llámalo x que ya los estaba echando de menos yo a los elites 2,4 reducción de coste 42 de daño de contraataque me interesa pierdo un poco de daño pero me interesa porque al final el daño de contraataque ese me imagino que será el daño que otorgo después de recibir un golpe y con tanta cantidad de enemigos lo normal es que me lleve algún golpe y por lo tanto tenga un golpe potenciado de contraataque es lo normal bueno este porque no lo doy que pasa tan alto vamos a meter a este que si no se va a poner pesado y no me apetece no creo que sea capaz de llenar esto al tope antes de llegar al jefe creo yo no lo sé no sé cuánto cuánto largo será el llegar aquí al jefe pero no tiene pinta porque si tiene que ser a base de recoger los fragmentos esos va a estar chunguete y de nuevo fijaos que esto va un poco como tutorial ahora he desbloqueado la habilidad esa o sea todo esto buena esa no me ha pillado no me ha pillado ok venga hemos sacado un hacha una chuela como dicen ellos que probablemente me sirva para algo o probablemente no si ya ves tú que si me sirve vale perfecto buena esa ok me la quedo vamos a matar todo esto voy a quitarme de ahí que me estoy envenenando vale tenemos cofre aquí arriba según el minimapa con esto que recupero fragmentos no sé qué es muérete vale cofrecito por aquí bastante bien en general no son mapas en los que te puedas perder vale o sea que van bastante bastante claritos por donde tienes que caminar etc etc vale y esta la tengo que cambiar por esta no me imagino y esto por esto vale y esto por nada ok va a ser la primera vez yo creo que me pete el inventario que hasta ahora no me lo había petado nunca a ver me he dejado por aquí una coraza y por aquí una chola adiós ok me da que salía aparta vale tenemos que derrotar al líder cosa que no me lo esperaba en absoluto no esperaba para nada encontrarme un líder aquí oye porque estoy envenenado es la pregunta interesante ahora mismo vale vamos a poder coger esto vale perfecto esta diseñado yo creo para que podamos venga vale level 10 solamente puedo hacer estabilidad o sea solamente puedo pegarle hachazos cuando estoy con con la magia me quito hombre te quito shh he aplicado un debuffo y tengo que ir pegando saltos para poder llegar hasta él vale a pastar capturado gracias gracias hostia la enana que mala hostia tiene vale por aquí hay cofre así que vamos a ir a recogerlo por supuesto oh oh ojo 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 donde estás aquí ojo vale y eso también para mí y esto también para mí y más daño pierdo crítico y pierdo salud máxima no 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 eso no me interesa pero para todo lo demás mastercard ya tenemos dos objetitos perfecto vámonos bastante rápida esta misión no lo que viene siendo un entrar y destruir joder que no puedo pasar hasta ahí vale a ver en general lo que es hasta ahora sobre todo estoy contento por estar haciendo una serie de un juego y estar completándola parto de ahí os doy las gracias ya de antemano vale por estar dándole apoyo que yo estoy intentando darle continuidad creo que por darle continuidad me merezco un like ya ahí lo voy dejando vale por si acaso le vais dando al botoncito si no te has suscrito suscríbete activar la campanita si no la tenéis activa y todo ese tipo de cosas que se suelen decir en medio de un vídeo o incluso al principio pero yo lo digo en mitad porque es cuando me acuerdo porque no estoy muy pendiente de esas cosas pero por eso así que ya sabéis ir dándole ahí cera por cierto tengo la webcam en medio me acabo de dar cuenta y no habéis visto que no pasa nada porque lo único que se oculta es el tema de lo del aire no pasa nada 4000 puntos de experiencia 200 cronas de oro tengo mucho oro pero no sé dónde lo tengo que utilizar alijo personal desbloqueado para todos los personajes vale guay eso es bueno puedes hacer el alijo personal desde tu dormitorio si quieres almacenar objetos básicamente me imagino que será para poder intercambiarme objetos entre un personaje y otro entiendo porque si es un alijo un alijo personal vale antes de nada hablemos con este señor y vamos a donarle todas las cosas que llevamos vale porque no quiero nada de todo esto realmente no quiero nada así que luego después me arrepentiré de esto en el sentido de que le estoy dando todo a este señor y a lo mejor lo que me interesaba era guardármelo ¿sabéis? para luego después venderlo o alguna cosa por el estilo no lo sé pero como no pasa nada porque es la primera partida y en la primera partida por mucho que te quieran caer cosas buenas lo interesante suele ser siempre en las siguientes pues lo vamos a hacer así confirmar cambio intercambiar objetos seleccionados sí mil coronas de oro vale hemos desbloqueado nuevas apariencias hemos ganado reputación tomo de conocimiento gracias por tu magnífico trabajo aquí tienes tu recompensa he desbloqueado nuevas apariencias y ya está vale bueno hemos aumentado el nivel de reputación que es algo interesante con esta gente el ir desbloqueando reputación vale venga vamos a ello vamos a entregar por aquí esto me imagino que es interesante porque dicen que dan recompensa ¿sabéis? o sea no por otra cosa venga accedemos al elijo personal este es el elijo personal puedes almacenar objetos en él y compartirlos con tus diferentes personajes ¿vale? o sea un poco lo que habíamos hablado a lo mejor el colgante familiar este pues lo puedo pasar a otro personaje con el que vaya a empezar de cero y de esa forma ya con ese personaje ya puedo empezar con un nivel más alto o sea de dificultad vale vámonos de aquí que no me interesa y la habitación esa pues me imagino que la tendremos que ir aumentando ¿no? de alguna manera o sea que irán apareciendo más cosas igual que habrá aparecido el cofre ese pues irán apareciendo más cosas eh hola reúnete con teclis en la entrada del cementerio vale pero me han dicho que vienen aquí ¿no? pero que sí bueno da igual vamos a ver a teclis a la entrada del cementerio vamos para allá pues ya te digo particularmente estoy contento de estar jugando a otro jueguecillo a otro RPG que básicamente es un poco lo que nos mola y respecto a lo que me habéis comentado de por qué no juega algún jueguecillo antiguo y tal no sé qué todo ese tipo de cosas estoy pensándome en rejugar los a ver very little persuasion to turn on his human allies the creature says the leader of the cult is a man named Friedrich Kessler and has offered to lead us directly to the cult shrine located deep within the sewers you expect me to this has nothing to do with trust there is one thing that all followers of chaos have in common it's supreme self-interest they will betray anyone and anything in order to protect themselves faced with certain death the monster will not hesitate to turn on his former friends yeah and what's to stop him from doing the same to me the prospect of a beheading can be very persuasive or so I'm told ok vale pues tenemos que ir con el pavo este fijaos el clipping que tiene la la capa es curioso suele pasar con prácticamente todas las capas en todos los juegos que al final producen clipping y es una puta mierda porque le hace perder la gracia a la capa evidentemente que se te mete a la capa por el culo pues yo que se a ver si me entendéis no debe ser interesante venga vamos a ver el cementerio a ver si cambia un poco lo que es la estética que me gustaría no va a cambiar radicalmente ni mucho menos ah pero mira bueno 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 oye oye tiene un toquecillo no estoy manejando yo el personaje ahora mismo la traición no me lo esperaba esto por ahí ya están cayendo cosas así que dentro de poco tendremos la la ira al máximo probablemente de momento hacerme lo que se dice hacerme no me están haciendo nada lo cual está guay y ahora vamos a salir de aquí y nos vamos a liar con este señor la pestilencia esa si pica no muchísimo pero pica vamos a pegar el otro poco aquí vamos a cargarnos ya a este para que no nos estorbe perfecto no entiendo muy bien porque le salen bichos o sea entiendo que le sacan por ejemplo al gordote que pesado es el tío este con con los ataques estos que te ralentizan venga va zumbale no te vas a liar de mí amigo y lo matamos vale a pastar cuando quieras vuelves vale abandona el cementerio me imagino que habrá recompensas por aquí verdad bueno hay enemigos por lo que estoy viendo ya vamos a investigar un poco el cementerio simplemente por por gusto esto es este señor ¿no? que yo creo que los cura cuando están dentro del circulillo ese o alguna estrella por el estilo aunque le da igual porque no sé me entiendes lo he reventado y ya está pero vale ok hecho a lo mejor no es necesario pero mira mira cofrecito si es que interesa investigar hombre interesa a lo mejor no es muchísimo lo que te llevan ni ni por asomo ¿sabéis? o sea pero interesa hombre siempre viene bien mira un poquito por el suelo a ver ¿qué me han dado? más salud energía máxima resistencia ¿vale? y creo que esto también vale más salud y más armadura vale perfecto y este realmente este es que está mejor que el otro porque da reducción y daño crítico y el otro es resistencia al daño sostenido en el tiempo y energía máxima nada voy con este lo que os digo demasiadas estadísticas o sea porque al final sí que es cierto que cualquier anillo te va a parecer como que te mejora a lo mejor te lo equipas y resulta que te has quitado un más 500 de armadura porque ese objeto no tenía armadura al no marcarte lo que te quita sino solamente lo que te otorga nuevo es un poco más lioso el saber si lo que te estás equipando es bueno o no tienes que andar comparando siempre no os preocupéis estoy muerto antes de empezar y todo esto es experiencia que al final bien está creo que lo dije pero me dieron un logrete por por subir de level al llegar al level 10 me han dado un logro no me acuerdo como se llama inquebrantable creo que era vale vale va a pastar vamos a matar a este este tiene que tener cosas ricas joder me importaría parar vale me he ido me he ido a mordo esto es lo que me da rabia de algunos de estos enemigos el tema de tener que estar corriendo detrás de ellos vale me han dado unos pantalones wow más armadura regeneración de salud salud máxima más 86 pierdo el daño de contraataque ¿veis? hasta que no lo pongo en comparativa no me sale que es lo que estoy perdiendo ok objeto equipado y aparecen fragmentos rojos fragmentos azules y fragmentos amarillos y verdes también he visto no sé esos fragmentos para que son me imagino que en algún momento no lo explicarán vale por este lado parece que no hay nada porque si no ya se vería aquí el cofre y no se ve así que vamos a mirar la parte de arriba y si no pues nos metemos ya por ese lado lo hago un poquito más largo a ver evidentemente porque voy investigando ¿vale? pero podrías ir a saco y no sería tampoco problemático porque no parece tampoco que que vayas a notar mucha diferencia por venir con un level bajo ¿vale? o sea sí que es cierto que se notará porque seguro que se notará pero no parece que sea lo más importante en este juego ahora mismo o sea parece más importante el hecho del equipamiento más que otra cosa y el equipamiento aunque vayas a destroyer yo creo que lo puedes sacar igual pero de nuevo como estoy investigando estoy intentando ver los escenarios etcétera etcétera pues le doy un poco más de vuelta tampoco me hace falta llevar allí un sequito de seguidores vamos allá soy youtuber pero no de éxito vamos allá limpiemos por aquí y estoy contento la verdad o sea no no suelo comentar mucho en en esta serie ¿vale? o sea suelo es playarme más en otras y a lo mejor es un poco es el el truco ¿no? que cuando estoy jugando a dragon shan como cuento más cosas de del día a día y cosas por el estilo pues a lo mejor lo hace más entretenido pero pero sí que es cierto que que evidentemente estoy contento con el tema este de haber encontrado un jueguecillo que está majete pero está majo la verdad no nos engañemos por aquí ok me imagino que nos tendremos que encontrar con el jefe el Kiatri GSO como coño se llame el del nombre alemán impronunciable y estoy casi a puntito de subir y casi que me vendría bien bueno esto es caca y este reducción del 1% y gano daño crítico tampoco es una tontería tampoco es una tontería vale no lo vamos a llevar hemos conseguido pelo nuevo pelazo pero no me sirve venga vamos para arriba y esto me imagino que va a acabar donde va a acabar o sea vamos a tener que terminar aquí pegándonos y ya está contra el jefe casi seguro así que serían dos combates de boss en un mismo vídeo que aunque voy por 30 minutos pero yo creo que lo puedo hacer interesante así que bastante guay vamos a esto por aquí puedo saltar vale si utilizo la habilidad que tengo con el 2 que es como una especie de dash con esa no puedo atravesar pero si utilizo la del gancho si interesante saber eso ahora vamos a ver ya por este lado por si acaso hubiera algún otro cofre vale efectivamente cofre de nuevo no creo que sea ultra necesario el hacer esto vale pero siempre viene bien en el tema de meterle un poquito de investigación a mi estos escenarios la verdad que si que me molan o sea ya voy viendo un poco de variedad ya estamos en un bosque etc etc bueno y encima te un objeto amarillo o sea ya ves tú que si compensa socio ya ves tú que si compensa y yo pensando digo no se si compensa venir aquí toma en toda la boquita directo bueno pues eso que que básicamente bastante bien bastante fino ok van aguantando un poquillo más algunos de ellos son un poquito más tankis y se nota voy a limpiar esto por si acaso hay enemigos que no hay enemigos no hay no hay altares lo cual me sorprende pero bueno como os decía los escenarios me parecen que están bastante chulos o sea en líneas generales al principio ha resultado como un poco repetitivo pero entiendo que debía de ser el tutorial y que por tanto como buen tutorial se hace todo en la misma zona etc etc y eso lo hace más repetitivo pero ahora que hemos abandonado ya ese área que empezamos a ver otros escenarios otras cosas me mola lo que pasa es que me gustaría que rompiera visualmente o sea que que realmente se note como le pasa por ejemplo si os hacéis un un ejemplo con un juego que conozcáis vale Diablo por ejemplo básicamente cuando estás en Diablo 2 estás en las primeras misiones es un poco como estas tonalidades de crisis apagadas que dan esa sensación de agobio de oscuridad o sea oscuridad vale ese toquecillo y luego después de pronto pasas al desierto que es todo como luminosidad tremenda hasta que entras en las tumbas de tal rasá y todo eso entonces es un poco un poco ese rollete que a mi particularmente me mola mucho toma nivel 11 último bastión superior vale hemos desbloqueado esta habilidad vamos a verla que sería esta básicamente dice prefiere un grito de guerra que otorga una bonificación de salud máxima a todos los jugadores y se cura en función del nivel de furia genera energía y furia no me interesa gracias por aquí cosas de recoger ¿no? que no me van a mejorar o no deberían me iba a tirar como un loco ahí de cabeza pero me ha salido regular recogamos a los de lejos y ya nos recogamos a los de cerca los que se ponen lejos me dan mucha rabia porque son aparte super esquivos lanzan como dos ataques y se mueven que a ver que es lo más real o sea lo normal no es que se quede disparándote con un arco mientras que ve como te acercas o sea lo normal es que se alejen o sea que técnicamente está bien hecho está muy bien hecho pero claro da rabia porque estamos en un juego entonces tener que perseguir gente cuando es un juego en el que digamos la mecánica principal es lanzarte de cabeza contra los enemigos pues es un poco chusta vale he conseguido recargar ya todo esto al completo lo cual está guay vamos a ver si podemos hacer por aquí cosas vale por aquí no hay nada más matamos esto voy muy lento o sea lo sé perdón de antebrazo boss madre mía madre mía como se masticaba en el ambiente bueno vamos a pegarlo un poco así porque si no este tío me va iba a decir que me iba a hacer pupa pero es que no me baja nada la vida no sé si estoy siendo consciente de de la paliza que le estoy pegando a este boss bueno boss lo he llamado boss a lo mejor ni siquiera es un boss es simplemente un elite normal y corriente que puede ser que a lo mejor he gastado la habilidad en ese tío puede ser vamos a intentar coger a todos estos que todos estos básicamente mueren mueren fácil y no sé por qué de vez en cuando tengo el rastro ese de corrupción ¿lo veis? me suele salir no sé si es alguna habilidad de esta gente pero cada dos por tres estoy envenenado a ver ¿por qué no puedo pasar? vale miramos un poco por aquí vemos que no hay nada y nos piramos hemos limpiado el cementerio desde luego o sea como exterminadores somos la leche buena esa buen no santo vale vamos a salir por la puerta normal y corriente bueno pues ese era el boss bueno boss mini boss o elite o no lo sé como llamarlo pero vamos evidentemente enemigo poderoso que le hemos dado por culo con el hacha ya está hemos hecho un nuevo agujero para ir al baño dicho esto lo voy a dejar por aquí porque llevo 36 minutacos y no quiero tampoco estresaros así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo espero que dejéis por ahí muchos comentarios muchos likes muchas cosas mucho de compartir sobre todo compartir ¿vale? que le llegue a más gente y nos vemos en el siguiente episodio chao chao